Cumbia Me hiciste llorar, me hiciste sufrir, jugaste conmigo y te burlaste de mi Con la misma moneda te van a pagar, la misma moneda te pagarán Échale Triste, llorando, me dejaste sin razón Tríes, tras tanto, que ya vendrá tu dolor Me hiciste llorar, me hiciste sufrir, jugaste conmigo y te burlaste de mí Me hiciste llorar, me hiciste sufrir, jugaste conmigo y te burlaste de mí Con la misma moneda te van a pagar, la misma moneda te pagarán Con sabor, te libera Me hiciste llorar, me hiciste sufrir, jugaste conmigo y te burlaste de mí Me hiciste llorar, me hiciste sufrir, jugaste conmigo y te burlaste de mí Con la misma moneda te van a pagar, la misma moneda te pagarán Con la misma moneda te van a pagar, la misma moneda te pagarán Con sabor, carocho Con la misma moneda te van a pagar, la misma moneda te pagarán Con la misma moneda te pagarán ¡Échale!